Si les has dado play a este video, has entrado al canal de la Egi, a mi mundo, al canal de la Reina de YouTube. Quiero decirles a ustedes que mi canal es un canal de amor, de paz, un canal motivador, bendecido por Dios, porque tengo los mejores suscriptores, unas personas lindas alrededor de todo el mundo. Hoy les traigo un video que no me gusta hacerlo, pero quiero compartirlo con ustedes, además de que quede aquí grabado como prueba. Quiero decirles que estoy recibiendo amenazas de muerte, como lo están oyendo. Estoy recibiendo amenazas de que voy a morir, de que mi hija va a morir, que la sangre va a correr por mi familia con Frankie y muchas cosas más. Amenazas que si no paro de hacer video, me van a caer arriba, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Quiero decirles a ustedes que esto viene de dos canales. Mi hija sabe cuáles son y Frankie también. Y los voy a dejar aquí grabado, porque si algo a mí me pasa, son responsables esas personas de esos dos canales donde viene tanta amenaza. Quiero decirles a ustedes que el nombre no lo voy a decir porque son personas tan insignificantes que no aportan nada a YouTube, que no las sigue nadie, que no les comenta nadie, que a ustedes ni tan siquiera le van a dar nada. Quiero comentarles a ustedes que yo soy una señora, que estoy aquí para dar consejos de belleza, autoestima, de mi vida, de mis experiencias, que yo no invito, yo no copio a nadie, esta es mi esencia y así soy yo. Yo no tengo la culpa que personas que están desquiciadas, personas que se toman todo personal, personas que no duermen, que no tienen vida, porque nada más que están detrás de mi canal, porque mi canal ha crecido mucho. Mi canal ha crecido mucho porque yo soy una mujer trabajadora y además de eso tengo un carisma que a la gente le gusta y la gente me quiere. Pero no se vale que haya tanto bullying, que haya tanta maldad, que haya tanta difamación entre las mismas mujeres, entre las mismas YouTubers. Claro que eso depende de las YouTubers porque hoy en día cualquiera que toma un teléfono y hace unos cuantos videos ya se nombra YouTuber. Para mí YouTuber es una persona decente, una persona seria que abre un canal para hacer cosas positivas a la sociedad. Quiero decirles que este problema viene de hace meses, desde que mi canal empezó a crecer. Yo no tengo la culpa que otros canales no crezcan. Ese no es mi problema porque mi problema es atender al mío. Quiero decirles a esas personas que me están amenazando que la EG es una mujer de garras, que la EG es una mujer de verdades y que la EG no le tiene miedo a nadie. Soy mujer, soy bonita, soy femenina, pero no le tengo miedo a nadie. A las amenazas mucho menos. Aquí estoy con mi nombre, con mi apellido, camino libremente porque no le tengo miedo a nada. Ni con este virus que anda por aquí y para allá, Frank y yo hemos dejado de salir porque yo no tengo miedo. No tengo miedo a morir, no tengo miedo a nada porque yo estoy aquí para lo que Dios me tenga en mi vida. Y el día que él sepa que es el día de partir con él, yo voy feliz a partir con él porque yo creo en Dios y esa será su decisión. Mi canal es un canal que está en contra del bullying, en contra del maltrato a la mujer y a los caballeros también. Es un canal bonito, es un canal de amor, de paz. Y eso ha dado lugar que muchas youtubers, un grupito, estén enceladas con mi canal y han llegado ya a lo último, que es amenazándome de muerte, amenazando a mi hija que no se mete en nada, que mi hija ni siquiera casi sale en los videos, y a Frankie que es un señor honesto, un caballero que no se mete con nadie tampoco. Todas esas amenazas yo las he ido guardando. Y quiero decirles a ustedes que yo no tengo miedo y que a mí no me va a parar nadie. Aunque a mí me digan que me van a matar, si vuelvo a hacer otro video más, lo voy a volver a hacer. Voy a seguir haciendo los videos porque nadie me va a parar, solamente Dios. Así que si ustedes piensan que amenazándome de que van a decir cosas de mí, nadie tiene nada que hablar de mí, porque mi vida la he contado yo y yo tengo una vida limpia. Una mujer que vino de Cuba de 18 años a trabajar con mi familia, a luchar, y no he hecho nada malo, así que no tengo que temer a que nadie me sepa nada. A mí nadie me saca nada de dinero porque yo no tengo miedo que vayan a sacar nada de mí. Y en mi canal yo siempre he hablado toda mi vida y yo no tengo nada que ocultar. Por eso estoy tranquila, estoy feliz, camino donde yo quiera y no tengo miedo a nada. Mi canal se trata de apoyar a todo el mundo y todo el mundo sabe que aquí no hay discriminación a nadie. Ni a las personas que están en la cárcel, ni a las personas de diferentes religiones, a diferentes sexualidad. Mi canal es un canal para todo el mundo donde yo respeto a cada persona. Así que las amenazas que están viniendo de las mismas youtubers ya se le está yendo la mano. Y el celo que tanto le tienen a la vieja y las críticas que le hacen a la vieja por qué si estoy tan vieja y por qué si me encuentran todo tan mal, por qué dejaron de vivir, se están desquiciando por la EGI. La EGI es una mujer feliz. La EGI ha vivido su juventud a plenitud. Y ahora que soy una mujer madura, me siento feliz, tengo salud, lo tengo todo, porque me voy a mortificar por nada ni por nadie. Jamás he venido aquí a decir que tengo 20 años y que lo mío es mejor que nadie. Yo vengo a decir aquí cómo yo me siento, la reina. Y me siento la reina porque soy una de las poquitas youtubers que se para de frente y siempre dice, mirando a la cámara, verdades. Y que no me meto con nadie, pero ese rumor de que la EGI se mete con todas las youtubers no es así. Es que hay un grupito de youtubers que solamente está difamando a la EGI para buscar que la EGI se vaya. Porque la EGI, digan lo que digan, llegó a YouTube a marcar la diferencia, a defender a la mujer, a defender a la mujer que se siente acusada, envidiada, burlada, con bullying, desgraciadamente, de otras mujeres. A enseñarles belleza a bajo costos, a enseñarles a ser mujeres fuertes para cuando vengan estos momentos que estoy pasando yo, sepan defenderse. Les voy a dejar este mensajito a ustedes que sé que me están mirando. Todas las maldiciones de muerte hacia mi hija, hacia mi marido y hacia mí, a mí no me preocupan porque yo tengo un escudo protector de Dios y de la Virgen. Las amenazas de muerte que me están haciendo, no les tengo miedo. Aquí estoy y cuando quieran hacer lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Pero mientras que yo tenga vida, yo voy a poner la cámara y yo voy a seguir haciendo mis videos. Porque ninguna de ustedes de ese grupito, y ya sé todos los nombres que están atrás de los nombres falsos, ya lo sé. Ninguna de ustedes van a poder conmigo. Y esas amenazas de muerte a mí no me van a afectar. Así que dejen el bullying, dejen la envidia, dejen el celo, porque según soy vieja, según soy antigua, según todo lo que digo es mentira, pero ese grupito se muere por ser la Egi. Yo no tengo la culpa de haber nacido bella, yo no tengo la culpa de ser diferente, yo no tengo la culpa de llegar a esta plataforma y que el mundo entero, las personas que son la familia, me quieran y me hayan acogido en todos los países. ¿Saben por qué la gente me quiere? Porque soy una señora que respeta, una señora que tengo un canal de amor, de paz, donde todos los días vengo con una sonrisa a dejar un mensaje positivo a la mujer, al hombre y a los niños también. Así que todas esas amenazas de muerte que me están mandando, yo se las regreso en su momento en una cajita de regalo para que ustedes se la guarden en su cuartico porque a mí no me van a llegar. Yo voy a seguir aquí, la youtuber, la reina de YouTube, y ninguna amenaza de ustedes me va a cambiar mis videos, me va a cambiar mi alegría, mucho menos mi vida. Y recuerden bien ustedes, por mucho que hablen, por mucho que difamen, por mucho que digan, que copio, que repito, que hago, que esto, que lo otro, la gente está aquí porque sabe la verdad de la EG. Y todo el que lee todos esos comentarios sabe que es pura envidia y puro dolor. Yo no tengo culpa de que mi canal crezca, porque a eso yo vine a YouTube, a hacer videos y a trabajar duro en mi canal para ganarme todas mis placas, para llegar al millón, pasar y llegar a cada hogar a que reciban un mensaje de amor, de paz, y decirle a la mujer del mundo entero que no importa tu situación económica, te puedes ver bonita. Si les duele que mi canal lleve un mensaje bonito, yo no tengo la culpa de que ustedes estén amargadas. Gracias por tantas amenazas de muerte a mi hija, a mi marido y a mí, pero yo estoy con Dios y no tengo miedo ninguno. A ninguna amenaza, aunque me caigan día a día escribiendo lo mismo y barbaridades, sigan escribiendo y sigan diciendo, porque la EGGI tiene los ovarios bien puestos donde los deberían de tener ustedes para dejar de hacer tanto bullying a otra mujer. Así que esas amenazas de muerte no me hacen a mí nada y no me van a parar. Así que no pierdan su tiempo. Y en mi canal hablo, digo y comento lo que yo quiera, porque yo soy la dueña, yo soy la youtuber, yo soy la reina, y yo decido qué es lo que yo pongo día a día en mi canal, y no es lo que quieras tú que yo diga, y no me voy a ir de aquí. Y no se van a dar el gusto de que la EGGI se vaya. Así que acostúmbrense que tienen que vivir siendo, empezando a ser ustedes youtubers, que aquí esta youtuber que está se queda. Y que las amenazas de muerte no les hago caso, porque vienen de ustedes que son muy guapetosas y muy machazas atrás de una computadora, pero de frente son unas simples ratas enfermas. Así que este video es para decirle que todas las amenazas de muerte y de sangre y de letras y de muchas cosas más que me están mandando todos los días, eso a mí no me va a cambiar de nada. Aquí siempre la misma, la única, la original, la EGGI, la dama, la señora, que simplemente llegó a robarse a YouTube, pero a robarse de buena manera, a decirle al mundo que llegó una mujer a representar la mujer del pueblo, la mujer del universo, y a dejarse de mentiras, de cizañas, y de tapar la cara con tanta falsedad. Muchos besitos a todas mis suscriptoras y a todas las que pasaron por aquí. Las invito a que se suscriban a mi canal. Y este video es respondiendo a unas amenazas de muerte para mi hija, para mi marido y para mí de dos canales. Así que les mando muchos besitos.